Bienvenidos a la sesión de VirtualEduMates1BV, ejercicio sobre la selectividad, las PAO, este es el número 02 y es de funciones, un ejercicio que salió en Cataluña septiembre del 18. Dice, considera la función x3 menos x cuadrado más bx más d, tiene un extremo en x igual a menos 1, y la tangente en x igual a 0 es la recta igual a x más 3. En la segunda parte dice, si a, b y c fueran estos coeficientes, calcula los máximos y mínimos extremos relativos. Pues lo primero que tenemos es, esta función dice, tiene un extremo en x igual a menos 1. Si tiene un extremo, quiere decir que la derivada en este punto es 0. Vamos a procurar la derivada y tenemos que c' de x, la derivada de x3 es 3x cuadrado, 3x cuadrado menos la 2ax más bx, la derivada es más 1. Esto es la deriva, entonces me dice que tiene un extremo en x igual a menos 1, o sea, con x igual a menos 1, la derivada que es este valor y' es igual a 0. Entonces tenemos que 0 será igual a 3 por, en lugar de x pongo el menos 1, menos 1 al cuadrado, menos 2a por menos 1, y el más b. Esto me queda, menos 1 al cuadrado es 1 por 3, 3, el menos por menos da más 2a, y más b igual a 0. Más b, el 0 lo pongo aquí. Podríamos ya hacer que 2a más b igual a menos 3. Tengo todavía dos variables, necesito una ecuación con 2, no puedo resolver. Tengo otro dato, la tangente en x igual a 0, esta es la recta tangente igual a x más 3. Aquí me está diciendo que la pendiente, que es el coeficiente de la x, es igual a 1. O sea, que la derivada en x igual a 0 es igual a 1, y' la derivada en 1 es igual, perdón, la derivada en el punto 0, dicen x igual a 0, cuando x es 0, la pendiente de la tangente es 1, por lo tanto la derivada que me da la pendiente es igual a 1. ¿Cuánto vale f' de 0? Hicemos lo mismo que aquí, 3x cuadrado, la derivada menos 2ax más b, igual a, ahora la derivada vale 1, y la x en cambio es la que vale 0, x 0 y 0. Se anulan este y este, y me queda b igual a 1. Tengo b igual a 1, sustituyo aquí, me queda 2a más 1, igual a menos 3, donde 2a igual a menos 4, y a igual a menos 2. ¿Qué me falta? Me falta el c. ¿Cómo calculo el c? Bueno, la tangente es una recta, vamos a dibujar aquí, esta es la recta, x 3 menos ccb2 más b, x más c, sea obvio. Me dice que en x igual a 0, suponemos que esto es x igual a 0, la recta tangente es esta, que pasa por aquí rozando, igual a x más 3. O sea, que cuando x vale 0, me sale que y vale 3. Por lo tanto, este es el punto 0, 3. El punto 0, 3 pertenece a la recta tangente y pertenece a la función. Como yo necesito saber un punto de la función, sé que el punto 0, 3 pertenece a la función. Por lo tanto, esta recta tangente tiene que pasar por el punto 0, 3. Quiere decir que cuando el x vale 0, la y tiene que valer 3. Todo esto se anula y me queda 3 es igual a c. Por lo tanto, c es igual a 3. Ya tengo todos los coeficientes, igual a x 3 que de x 3, a era menos 2, a tengo menos 2, por lo tanto, menos a me queda más 2, x cuadrado, más b, b valía 1, más x, y c vale 3. Esta sería la función original que me pedían a, b y c. El a es ir menos 2 porque está con un menos aquí. Vamos simplemente a comprobarlo. Aquí la tengo dibujada. Igual a x 3 más 2x cuadrado, más x más 3, que es esta ecuación, esta función naranja. La derivada es 3x cuadrado, más 4x más 1, 3x cuadrado, más 4x más 1, que está aquí dibujada. Sabemos que la derivada, cuando la derivada es 0, que es aquí, en el menos 1, y en este punto de aquí, que es menos 0,35, más o menos, cuando la derivada es 0, la función tiene un máximo o un mínimo. No me lo pedían, pero aquí tengo efectivamente un máximo, y aquí tengo el menos 0,5, donde se anula la derivada, aquí veo que tendré un mínimo. El valor me lo dará, el menos 1 lo pongo aquí, y me dará este valor, que es 3. Y el menos 0,35, pues me dará esto de aquí, que más o menos es 2,5, pues 2,8 más o menos. Y aquí tengo la tangente que hemos dibujado, que es igual a x más 3, que está aquí, que tiene pendiente 1, que ya vemos aquí, 1 a la derecha, sube 1, pasa por el punto 0,3, y el punto 0,3 pertenece a la función y a la recta en este punto. Segunda parte, me dice, si a es igual a 2, b es igual a 1, y c es igual a 3, ¿qué me queda? A igual a 2, b igual a 1 y c igual a 3. Bueno, vamos a copiar la opción original, que la tengo aquí, y nos vamos aquí, borro esto de aquí. Y dice, a vale 2, entonces, ¿qué me quedará? Si a vale 2, pues menos a menos 2x cuadrado. Y si b vale 1 más x, y c igual a 3. Es igual que la anterior, pero aquí me pone a igual a 2, en lugar de a a la menos 2, que me salía antes, que me quedaba más. Pues tenemos que esta función. Calcula los extremos relativos. Derivamos, y prima, me saldrá 3x cuadrado menos 4x más 1. Esto es una parábola. Como el coeficiente es positivo, la parábola será vertical hacia arriba. Y las soluciones serán, vamos a calcular, x igual a, menos b, 4 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 16 menos, 4 por 3, 12. Partido por 2a. 16 menos 12 es 4, la raíz es 2, 4 más menos 2, partido por 2. 4 y 2, 6. Entre 2, 3. Y 4 menos 2, entre 2, 1. Las soluciones son 3 y 1. Podríamos comprobar que aquí pongo un 3. 3 al cuadrado es 9 por 3, 27. Y no cuadra, que ya va bien comprobar las cosas, porque esto no cuadra. Aquí me he equivocado en algo. El 2a aquí es un 2 por 3, 6. Esto es un 6. Y aquí un 6. 4 más 2, 6 entre 6, 1. Entonces en lugar del 3 ponemos un 1. Las soluciones eran 1. Y 4 menos 2, 2 entre 6, 1 tercio. Ahora sí ponemos un 1. 3 y 1, 4, menos 4, 0. Y con un tercio habría que hacer un tercio al cuadrado. Entonces, ¿qué significa 1 y un tercio? Pues si esto es 1 y esto es un tercio, la parábola será negativa entre un tercio y 1, porque estas son las soluciones que cortan el eje x y a la izquierda y derecha es positiva. Entonces vamos a calcular. Esto es la derivada. Por lo tanto, tener un máximo o un mínimo en f de 1 y f de un tercio. Calculamos f de 1 y f de un tercio. Este será el punto. La derivada en estos puntos es 0, porque acabamos de anularlo. f de 1, 1, menos 2, más 1, más 3. 3 y 1, 4, más 1, 5, 5, menos 2, 3. Quiere decir que pasa por el punto 1, 3. No sé si es máximo o mínimo. f de un tercio será un tercio al cubo, que es 1 partido por 27, menos 2 por un x al, que es 9, un tercio al cuadrado, más un tercio y más 3. Da más o menos 3,15. Tenemos que esto pasa por el punto 1 tercio y 3,15. ¿Cuál es máximo o mínimo? Pues podemos hacerlo por intervalos o por segunda derivada. Podemos hacerlo de las dos maneras. Segunda derivada. Segunda derivada será el de esta. 3x cuadrado, 6x. Menos 4x, menos 4. Esta es la segunda derivada. ¿Qué le pasa a la segunda derivada en el punto donde hay máximo o mínimo? En el 1 y en el 1 tercio. Me interesa el signo. f es segunda de 1, 6 por 1 es 6. 6 menos 4 es 2 positivo. Si es positivo, voy a decir que es un mínimo. Y f de 1 tercio, 6 por 1 tercio es 2, 2 menos 4 es negativo. Por lo tanto, será un máximo. Ya tengo que en el 1 es un mínimo y en el 1 tercio es un máximo. Vamos a hacerlo por intervalos. Los intervalos, la derivada. ¿Qué significa tiene la derivada? Demuestra que es una parábola con soluciones, un tercio y uno. O sea, calculamos aquí. Esto es el 0, esto es el 1 y esto es un tercio. La parábola, como es vertical hacia arriba, el corriente es positivo. Esto es así. Aquí la derivada, aquí es negativa. Por lo tanto, la función es decreciente. Aquí la derivada es positiva. La derivada aquí también es positiva. Por lo tanto, la función es creciente cuando la derivada es positiva y aquí crece. ¿Qué hace aquí? Sube y baja, crece y decrece. Esto será un máximo. En el 1 tercio hemos visto un máximo correcto. Y aquí, en cambio, decrece y luego crece. En el 1 tiene un mínimo correcto. Podríamos calcular el punto de inflexión, que es la segunda derivada igual a 0. Segunda derivada igual a 0, punto de inflexión. F segunda igual a 0. Me queda 6x menos 4 igual a 0. x igual a 4 sextos, que es 2 tercios. Para calcular el punto de inflexión, tengo que calcular ahora f de 2 tercios. No lo voy a hacer ahora. Y vamos a ver. Aquí tenemos dibujada. Igual x3 menos 2x cuadrado más x más 3. La función está naranja. Y la derivada. La derivada es una parábola, boca arriba. Y la solución es a un tercio, que está aquí, y 1. Donde la derivada se anula, la función tiene un máximo y un mínimo. Aquí tengo el máximo. Y aquí tengo el 1, tengo el mínimo. Hemos dicho que el mínimo era 1,3. Este es rápido. Y este, en cambio, era un tercio. Era un poco más de 3. Lo tengo apuntado. 3,14. 3,15. Como pi. Y el punto de inflexión nos da 2 tercios. Esto sí. No siempre está en medio, pero entre un tercio y uno, el 2 tercios es la mitad. Y aquí está el punto de inflexión, en este caso. Porque es el que anula la suma derivada. Y el valor, comprobamos, es este 0,7, que también da justo la mitad entre los dos, aunque no tiene por qué ser así. Y con esto acabamos este ejercicio.